Lo que corresponde, una vez que ha pasado el procedimiento legislativo, es que el Ejecutivo lo vaya a promulgar. En este caso, esta ley lo que pretende es descongestionar el sistema procesal penal de la siguiente manera. Cuando las vacaciones ya no son de manera colectiva, ya son ahora de manera individual. Pero también se suprimen los jueces ciudadanos. Ahora solamente va a haber jueces técnicos, porque constituir jueces ciudadanos era tan difícil. Luego, los incidentes, las excepciones que se presentaban, eran tan ambulantes de parte de los abogados, que ahora solamente se va a permitir por una sola vez y de manera fundamentada. Y si se inciden, pues se les va a sancionar con dos días de haber del juez técnico. Pero también algo muy importante, la chicana. Se podía en este momento, y se puede en este momento todavía, recusar a un juez cuantas veces se quiera. O sea, los juzgados pueden ir de juzgado en juzgado. Pero ahora solamente se va a permitir tres veces. Pero si se recusa a una sola persona por la misma causa, entonces va a ser sancionado el abogado. Ya no se va a permitir más chicana. Y esto va a ser un gran avance para que se descongestione toda la carga procesal que existe en los tribunales.